Música Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones esas mismas volverás Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Música Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mi Música Somos dos ramas iguales Música De una misma enredadera Música Aunque se seque la mata serás mía hasta que me muera Música Y ahí te va mi reina Reinaldos de la Sierra Música Música Pensaste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Música Y mira no más que suerte otra vez te tengo yo Música Somos dos ramas iguales Música De una misma enredadera Música Aunque se seque la mata serás mía hasta que me muera Música 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 Música